Toma, toma y paralizo el tiempo, lo agarro y le lanzo una pedrada en la cabezota para que se le quite, bien, bien, ralentizo el tiempo Ey, Hugo, Freezer, no te vayas, estamos en una fiesta, es de mala educación irte cuando estamos a media party, ¿sabes? Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeroverse Y como es mi costumbre invitarlos, si te has perdido alguno de los videos anteriores Puedes entrar al canal donde te vas a topar con todos los videos de Dragon Ball y de todas las demás series Y no sé por qué carajos me están dando ganas de estornudar en este preciso momento, pero ya, ya se, ya se espantó Bueno, puedes encontrar todos los videos en el canal de Dragon Ball y de todas las demás series que si no las has visto hasta el día de hoy Yo te recomendaría que las vieras porque están buenísimas y si quieres más videos de Dragon Ball Lo único que tienes que hacer es darle like al video, tú le das like al video y con eso habrá otro y otro y otro video de Dragon Ball Hasta que se acaben las batallas épicas Y la batalla del día de hoy, para esta batalla, yo voy a seleccionar a un equipo muy peculiar Pero mi personaje va a ser el limón más poderoso de todo el universo Yo voy a seleccionar a Guldo de las fuerzas especiales Ginyu Y vamos a elegir a su líder Ginyu y a Rikun Ese va a ser el equipo del día, el limón más poderoso del universo Y no sé de qué planeta lo sacaron No sé dónde se lo encontraron a este mono, pero para mí parece un limón Bueno, la idea es demostrar que ellos son los villanos más poderosos del universo Así que nosotros seleccionaremos primero a un equipo de Freezers reunidos de todas las dimensiones Y de todos los tiempos alternos, etc, etc Ellos van a ser el primer equipo que va a morder el polvo el día de hoy Y a mí me toca, creo que contra... A ver, yo quiero pelear contra el más poderoso de los Freezers Obviamente, como siempre suelo elegir al contrincante más poderoso ¿Por qué? Porque si se los dejo a ellos estoy seguro de que no le van a hacer ni cosquillas Así que, vean Freezer, tú y yo Tú y yo no las arreglamos ahorita Ah, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue el Freezer? ¿Ya tan rápido con ese combo lo mandé a volar? No hombre Freezer, no hombre Lo bueno de Guldo es que es un personaje que está bien balanceado, ¿saben? Bien balanceado Está... Tiene lo mismo de super ráfagas aquí que de super golpes Y de ataque básico y todo Así que, lo utilice para lo que lo utilice ¡Ey! ¡Casi me rozas las nalgas Freezer! ¿Qué te pasa por aquí? Siempre les gusta lanzarme los ataques definitivos y terminar rozándome las patas Cuando voy volando ¡Ey Freezer! ¡Tranquilo! A ver, ya nos hicimos bolas aquí Cada quien agárrese su cachito de... de escenario Porque si no... Todos nos vamos a hacer pelotas aquí Alguien está aventando cosas que no debe Mira, ese Freezer Ese Freezer, loco No sé qué se trae con nosotros Pero ya nos lanzó una Supernova el señor Se cree... Se supone que es el más débil de todos Y creo que tiene el ataque definitivo más poderoso la Supernova ¡Ey! ¡Quítate Freezer! A mí no me estés... saliendo con tus cosas ¿Por qué se quitó la... La dirección hacia el... ¡Ey! ¡¿Qué hubo?! ¡¿Qué hubo?! Tranquilo Freezer, tranquilo No te... No te enojes No se enojes Freezer-sama Señor Freezer, no se enojes Solamente soy un pobre súbdito Que sigo estando... Sigo estando a su servicio Pero tengo que demostrarme a mí mismo Que puedo superarme Y para eso... Pues lo tengo que... Que derrotar Tengo que partirle de la cara ¡Uh! ¿A quién se echaron? Ya se echaron a un Freezer Y ya me eché yo a otro Solamente queda el Freezer Forma final Que a ese lo tenemos que matar Tenemos... ¡Ah, caray! Ya le cambió su cuerpo El... El... El Ginyu ¡Sale! Échense a Ginyu Échenselo con todo Con todo Denle A ver, yo voy por él Yo lo persigo Creo que ya lo revivió Ya no alcanzo a llegar Bueno Ni modo, chavos Vuélvenselos a echar desde el principio Plan B A ver, alguien me viene persiguiendo Creo No sé quién es Pero yo voy a matar a este fortachón de aquí ¡Quítese! 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 ¡Aquela! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El Freezer fortachón me pega Toma, toma Y... Paralizo el tiempo Lo agarro Y le lanzo una pedrada en la cabezota Para que se le quite ¡Bien! ¡Bien! Ralentizo el tiempo ¡Ey! ¡Yugo! Freezer ¡No te vayas! Estamos en una fiesta No te... Es de mala educación irte cuando estamos a media party ¿Sabes? Estás aquí con la banda en la party No te puedes ir Lo agarro Y... ¡Piedra en la cabezota! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Guldo! ¿Quién hubiera dicho que un limón iba a tener tanto poder? Un limón super dotado Soy un limón mutante A ver ¿Quién se va a meter con el limón mutante ahora? ¡Ey, Q! ¿A dónde vas tú? ¿Quién te dio ese... ¿Quién te dio permiso, eh? ¿Quién te dio permiso? Ya maten al otro también Faltan 10 segundos Faltan 10 segundos ¿Quién, quién, quién? Va a ser el valiente que lo mate ¿Dónde está? Ya está, se me perdió ¡Ey, ey! ¡Dos, uno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Paralizado! ¿Y se acabó el tiempo? Pero creo que nos fuimos invictos Creo que a nadie del equipo nos mataron No, de hecho Maté a tres Y Rikuma alcanzó a matar a uno ¡Perfecto! No le está yendo tan mal a las fuerzas especiales Ginyu Como yo pensaba, eh La verdad Yo creí que desde la primera batalla Alguien se iba a morir Pero no No aguantaron bien Y Ginyu Aplicó bien eso de cambiarle el cuerpo Al... ¡Esa es una ventaja grande, eh! Que voy a tener a Ginyu para cambiarle el cuerpo siempre al más poderoso Mmm Eso podría ser bueno, eh Eso podría ser bueno Una vez que ya nos deshicimos de los Breezer El limón mutante va a pelear contra La cucaracha mutante de Cell Vamos a pelear contra esta damita Y contra el caballero de aquí arriba El equipo de los androides Es nuestro siguiente contrincante Y obviamente Obviamente nos vamos a ir a la pista De... De Cell ¿Qué pasó, Cell? Te crees mucho porque estás grandote, ¿verdad? Porque estás grandote y verde Yo estoy chiquito y verde Pero aún así te puedo partir la cara, eh No me subestimes No, no Ginyu Caray No funcionó con Cell Quería agarrarlo cuando él regresara Cuando él se acercara a mí Pero no Con él no funcionó ¡Ey, qué hubo! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Con el limoncito no te metas Limoncito super poderoso Sáquese Bien, bien, bien ¡Uh! ¡Uh! Limoncito super poderoso Se dan cuenta que Cell y yo tenemos Aura de poder verde O sea, el aura que nos rodea cuando volamos Es de color verde ¿Por qué? No sé si influye el hecho de que seamos verdes No lo sé No lo sé La lógica me dice que sí, pero Pero igual y nada más son alucinaciones mías ¡Eh! ¿Qué hubo? No, Cell No te enojes Tranquil Ya sé que te está ganando un limoncito Y que eso te da coraje Pero no es para tanto, hombre No es para tanto No es para... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Lo bueno es que a mí me tocó con Cell Porque si no Capaz que a los otros Si se las anda partiendo Aunque hubiera sido buena idea También dejárselo a Ginyu A ver si Ginyu tenía la grandiosa idea De cambiarle el cuerpo a Cell Y así tendríamos A un Cell super poderoso en el equipo Que tampoco estaría Nada mal Paralizado Y Sáquese por allá De una pedrada Perfecto, perfecto Ahora Vamos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ah, que la chistosa! ¿Por qué tienes que sacar tu esferita morada, eh? ¿Por qué siempre Tienes que sacar tu esferita morada? Así Así ¡Oh, oh, oh! Mala idea Mala idea ¡Ah, no! Sí Creo que iba a ser la Ginyu Dama Pero Pero se la detuvimos ¡No tiene resistencia, chavos! ¡Péguenle! ¡Péguenle! No tiene nada de resist... No, ya tiene, ya tiene Ah, no, ya tiene aquí Más bien Ok Vámonos Vámonos, chavos Porque aquí ¡Ah, se armó la fiesta! Bueno, yo tengo esto Que me permite irme corriendo Y ya con eso Con eso me doy por servido ¡Quítate, Cel! ¡Eh! ¡Ay, no lo alcancé a agarrar! No puede ser posible ¿Por qué tenías que estar tan chaparro, moro? ¿Por qué tenías que estar tan chaparro Que ni siquiera alcanzas a agarrar a Cel, eh? ¿Por qué? Con esto Con esto ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Que no se te acerque! ¡Que no se te acerque! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Bien! El que sigue Número 18 Adiosito Adiosito ¿Y quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? El androide número 17 ¡Péguele! ¡Péguele! ¡Que no lo reviva! ¡Que no lo reviva! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! Porque ya casi no tengo sangre ¡Uh! Lo revivió ¿Qué les dije? No me hicieron caso Ni modo Así les va a ir Yo se los advertí Y no me hicieron ¿Por qué nadie le hace caso al pobre Limón? ¿Saben? Eh El hecho de que yo sea un Limón No significa que no tenga buenas ideas Y yo les digo ¡Mátenlo! ¡Es mátenlo! Es por el bienestar del equipo ¡Ey! Ya se van a echar No Ya Demasiado tarde Quería irme invicto en esta batalla ¡Pero no! No quisieron matar a número 17 Estos chavos ¡Ey! Número Número 17 ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde vas ahora Chihuahua contigo? ¡Ey! 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 ¡Quítese! ¡Quítese! Y ya lo revivió otra vez seguramente ¿Eh? ¿Sí? Seguramente Ya sabía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No, se fue invicto el desgraciado Ahora Número 10 Y... No Cell nuevamente ¡Y se acabó el tiempo! ¡Uh! Es la segunda batalla Y ya no la complicó el Cell, ¿eh? Es que Yo sabía que si alguien más se enfrentaba con Cell Iba a terminar muriendo Y Ginyu se quiso sentir muy valiente Y fue contra él Pero de todos modos nos fue muy bien, ¿eh? Aunque mataron una vez a Ginyu Pero vean Me volví a aventar otras tres kills Y Ginyu una Rikun una Este equipo ¡Va bien! ¡Va bien el equipo! Esperemos que para la tercera batalla Sigan con esa buena racha estos muchachos ¡Soy un limón valiente! ¡Soy un limoncito valiente! Y para el tercer equipo Vamos a luchar contra los chiclosos Yo voy a enfrentarme A este chaparrito Voy a enfrentarme también Contra Super Bowie Digo voy a enfrentarme porque a fin de cuentas Yo termino peleando contra los tres No importa a quien seleccione A fin de cuentas Siempre termino peleando contra los tres Y nos vamos a ir a... ¿Dónde se pelea contra los Boos? No sé, no sé, no sé Igual aquí en Yernos En Yermos Sí, vámonos a Yermos Ahí peleamos contra los Majin Boos Espero que no sea una de esas misiones En las que terminan persiguiéndome entre los tres Capaz que sí, ¿eh? Paciencia, muchachos Paciencia, tranquilos Serena Sí, es una de esas típicas misiones Donde Terminan persiguiéndome Entre los tres Bueno Seguiré volando Tranquila y serenamente Mientras ellos Les pegan Ya se fue uno Ya solamente quedó el El Super Bowie Bueno Yo quería pelear contra el otro Pero ni modo Super Bowie vino contra mí Y contra Super Bowie He de pelear ¡Vamos! ¡Agárrate! ¡Oh, qué lachito! No, error Eh Se los cambio, chavos ¿Quién me cambia a Super Bowie? ¿Alguien quiere pelear contra Super Bowie? Se los cambio Al cabo está fácil Está fácil Si quieren venir por él Aquí está, ¿eh? Yo se los cambio Yo prefería pelear contra el chaparrito Porque no tiene tanto Tanto ataque locochón Como este loco A ver Tú te vas a morir Porque te vas a morir ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me estás recibiendo o no? Super Bowie Ah, ah, que Ah, que la chistosa De veras contigo Lo paralizo Lo agarro Lo aviento Y le meto una pedrada en la cabezota Listo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene Super Bowie? Síguele dando Síguele dando Échale ganas, ¿eh? Échale Oh, que la Síguele echando ganas Que con ataques rompedores No me vas a derrotar, ¿eh? Eso, eso sí te lo Te lo firmo si quieres Con ataques rompedores No vas a poder Derrotarme, Chihuahua Agüitas contigo A ver, vamos a lanzar El otro ataque definitivo De Guldo Que la verdad Para mí No está muy bueno Que digamos, ¿eh? No está muy bueno Que digamos Ahorita no me animo A aventarlo Ahí está Ahora sí Lánzalo Uh, ¿ven? Está Super chafa El ataque, ¿no? Para atinarlo Está canijo Y aparte de todo Cuando lo atinas No baja Mucha sangre Que digamos Así que Prácticamente No vale la pena Para los que quieran Conseguir ese ataque Definitivo de Guldo No, no se los recomiendo No vale la pena Ya llegó el gordito Métale Métale Te metiste con el limón Equivocado Fíjate Te metiste con el limón Equ... Ey Ey, ey, ey Te metiste con el limón Equ... No me oíste Que te metiste Oh, que la ¿Quién me lo está moviendo, eh? ¿Quién me está moviendo al maíz? Le trato de pegar Y llega alguien a moverme ¿Qué les pasa? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Así Pedrada en la cabeza Listo Uy, uy, Rikum Uy, Rikum No me hagas esto Te ocupo en el equipo Si no vienes tú a ayudarme Entonces, ¿qué voy a hacer? Espero que a Gideon Se le ocurra la maravillosa idea Él que está peleando Contra el buchiquito Espero que se le ocurra La maravillosa idea De... De convert... De cambiarle el cuerpo ¿Saben? A ver, vamos a ver Nada más así por curiosidad ¿No? De hecho, se le están partiendo Bueno Ni modo Gages del oficio Gages del oficio Eso pasa cuando tienes A las fuerzas especiales Gideon contigo, ¿sabes? Dele, 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 dele Con todo, con todo, con todo No, ya lo resucitó Te tardaste Te tardaste, limoncito rancio Sáquese y... Listo Eh, eh, eh Eh, eh ¿Qué hubo? Ahora me está pegando A ver ¿Quién es el encargado del gordito? Que me está pegando ¿Quién es el encargado del gordito? ¿Quién me está pegando? Bueno, ya lo maté Olvídense Olvídenlo Ya lo maté Ahora me voy a echar al grandote también Y se acabó el tiempo ¡Uy! No puede ser Se fue invicto El chaparrito de Majin Bu El Majin Bu pequeño Se fue Sin una sola derrota ¡Uy! Si no fuera porque maté a uno Más Hubiéramos quedado empates Eh, alcancé A matar al Majin Bu gordito Por pura suerte ¿Quién se iba a imaginar Que un limoncito mutante Iba a tener tanto poder Como para derrotar A Freezer A Cell Y a Majin Bu En el mismo día Esta selección es 2016 Vota por Guldo Para presidente De las fuerzas especiales Ginyu Hasta aquí voy a dejar este video Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya he progresado aquí Con la muchachita esta De hecho Díjenles enseño La amistad ya va aumentando Ya hice el segundo entrenamiento Y en cuanto lo tenga listo Estaré subiendo La guía de pan Así que Espero que eso sea pronto Saben Si no es el día de hoy Pues tal vez sea El día de mañana Así que nada Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!